En Argentina, el 44% de las víctimas en accidentes de tránsito son jóvenes en moto y 4 de cada 10 no usan casco. Onda Safety presenta el semáforo concientizador. Un semáforo que cada vez que se pone en rojo activa un sistema de reconocimiento facial que detecta a los motociclistas que están circulando sin casco. Y hasta que no se ponen el casco, el semáforo no cambia. ¡Suscríbete al canal! Onda Safety. Usa siempre el casco.